¿Por qué hiciste salud? ¿Por qué hiciste los hospitales? ¿Y cuál es la necesidad? ¿Los todos los que han formado? ¿Los dos? ¿Los hermanos? ¿Los dos hijos? ¿Por qué hiciste educación? ¿Qué es lo que más se salió? ¿Los años? ¿Qué? ¿Enseñar? Igual, con todas las instituciones del Estado tienen una finalidad y la finalidad de todas ellas es la tensión de la rama ¿Correcto? Esto tiene un gran lado claro ¿Ustedes están lo viendo en la vez? ¿Ahora le queremos tanta corrupción? Ahora, déjame ver, señores que la pobre al ciudadano la atención al ciudadano en el tiempo común ¿Qué es lo que ven nuestras autoridades de esa hoja? ¿El bien? ¿De ellos? ¿Mis? ¿Algún día lo lo veremos? ¿Tanos años en esos primeros que no hay 20 siglos? ¿Acaso estamos con la rama? ¿Eh? ¿Es pego de los siglos? ¿Y hay países que se llaman el alto público que el primer público tiene que ir a la rama ¿Nosotros? ¿Nosotros? No, no. El domingo ¿Qué es lo que ven nuestros otros sí? ¿Qué es lo que ven nuestros sí? ¿Aquí no hay un buen día? ¿Has tenido cuando? ¿Quieres deber de la paz? ¿Podrán pendejame en mi nación? ¿Va? ¿Necesito? Gracias.